¿Qué es eso? Está divina. ¿Quién será? Lucía. Es la mujer mexicana. Claro, con razón. Pobre tipo está perdido. ¿Estás bien? Sí, sí, fresca. Lucía, ¿por qué nos haces esto? Pues porque yo quería ver a Pacho. Ven, ven, hablamos en la casa. Vamos. Hola. Hola. Necesito un teléfono para llamar a mi mamá y avisarle que Lucía está bien. ¿Tu mamá no vino contigo? No, no, ella se quedó en la casa esperando que Lucía llegara. Ven ahí, en la barra, yo no. Osman, me presto el teléfono. Con gusto, mexicano. Sí, sí. Aló, mamá. Ya, ya apareció Lucía. Sí, está aquí en el maguey con Francisco. Sí, sí, está bien. Sí, señora. ¿Qué pasas? Tía, que yo estoy bien. Habla con tu mamá. Me mata. Vete, lo merece. Dale. Aló. Sí, señora. Sí, señora. Es que yo quería ver a Pacho. Sí, señora. No, señora. Chao. Dime, mamá. Sí, nosotros vamos para allá. Está bien. Está bien. Bueno. No te llevé a Lucía a tu casa porque pensé que no estaban ahí. La mamá de Sarita me dijo que te habían salido a buscarla. No te preocupes. No te preocupes. Vamos, yo la llevo. No, 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 no. Es necesario. Javier vino con nosotras y está parqueando el carro como a tres padres. Está bien, sí. Bueno, voy a espérale afuera. Vamos, Lucía. No, no, no. Afuera no. Es peligroso. Quédate por aquí. No te preocupes. Está bien. ¿Qué necesito? ¿Te tengo un trago, manita? Por favor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oye, usted me espera acá, ¿me entiende? Se vaya a mover. Está bien. Le pago bien, pero no espera. Oye, mi amor, ¿qué te parece que no te preocupes?